Muy bien, hola a todos. Bueno, gracias por estar presentes en esta, una de las muy buenas charlas que hemos tenido hoy. Esta también lo será, el tema es muy interesante. El expositor es Juan Pablo Linares, ingeniero, presidente de COMS, generazamiento de proyectos de obras. El tema es desarrollos inmobiliarios sustentables, cómo construir edificios sustentables y al mismo tiempo generar valor y diferenciar en el proyecto. Nuevas tecnologías y materiales y cómo certificar la sustentabilidad en un edificio residencial. Muchas gracias, bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá estamos tratando de desarrollar un tema que es muy extenso, ¿no? Voy a tratar en unos 20, 30 minutos que se lleven alguna idea general de lo que es un desarrollo inmobiliario sustentable y por qué es importante hoy tener una mirada de sustentabilidad en los desarrollos. Antes en el panel anterior escuchábamos que se hablaba un poco de cómo se desarrolla la ciudad y los desafíos que tiene una ciudad como Mar del Plata, que históricamente ha tenido una infraestructura muy importante, ¿no? Y bueno, la ciudad se favoreció con todas esas grandes obras de infraestructura que tuvo y las utilizó y se va acabando, se va acabando la infraestructura y entonces nosotros cuando desarrollamos nuevos proyectos tenemos que tener conciencia de que el uso de esa infraestructura tiene que ser con mucha responsabilidad y para eso hoy hay muchas ideas, técnicas y tecnologías que están disponibles para los desarrolladores y creo que, bueno, un poco desde mi función de gestor de proyectos, de gerenciador de proyectos, ya hace más de 10 años nosotros en el estudio cambiamos un poco la filosofía y asumimos un compromiso que está hasta nuestro plan estratégico de desarrollo como empresa de servicios lo que significa desarrollar proyectos innovadores y sustentables, ¿no? O sea, tratamos siempre de influir en todos nuestros clientes para que los desarrollos en los que participamos siempre tengan una mirada muy fuerte de sustentabilidad y bueno, ha sido todo un camino, ¿no? Es un concepto que se ha ido incorporando de a poco, antes era muy abstracto, pero hoy en día ya hay mucho más conocimiento, conciencia, tecnología y bueno, un poco ahora vamos a hacer un repaso de todo lo que existe y cómo se aplica, ¿no? Una mirada más bien práctica porque aclaro, yo no soy un teórico ni un académico de la sustentabilidad, ni mucho menos, ¿no? Me dedico a gerenciar proyectos y del lado práctico, siempre mirando todo cómo aplicar todos los conceptos y las tecnologías de una forma eficiente y además también agregando valor para que los proyectos sean rentables y podamos seguir desarrollando proyectos. Así que bueno, un poco, como les decía, un proyecto sustentable significa garantizar que tanto el diseño como el proceso constructivo se realice buscando la máxima eficiencia energética y minimizando el impacto sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la sustentabilidad en los edificios? Bueno, hay estudios de las Naciones Unidas que estiman que los edificios en el mundo consumen un 40% de la energía que se genera. O sea, va a poder desarrollar los edificios, digamos, ¿no? Y además los edificios generan el 33% de las emisiones de carbono como consecuencia de no solamente la operación del edificio, sino la fabricación de todos los materiales que están incorporados en un edificio. Bueno, los principios de desarrollo sustentable voy a mencionar cuatro rápidamente para poner un marco de lo que voy a hablar, que son, bueno, en cuanto al uso de materiales, bueno, elegir materiales que tengan mínimo impacto en el medio ambiente, que tengan los mejores rendimientos energéticos y así reducir, con materiales adecuados, podemos reducir el consumo de energía tanto en calefacción como en refrigeración o iluminación. Siempre tener en cuenta las condiciones ambientales del entorno a intervenir para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto, ¿no? Y ambientalmente hay muchas cuestiones para ver cuando uno proyecta un edificio lo que tiene que ver el entorno, después lo vamos a ver en detalle. Siempre que sea posible, tratar de incorporar fuentes de energía renovables para asistir, aunque sea parcialmente, a la demanda energética de los edificios. Estas son básicamente... Ah, no, falta uno. Y, bueno, como resumen, maximizar la eficiencia energética global de la edificación. Ahora les voy a dar más o menos algunos ejemplos rápidos. En cuanto a los materiales, por ejemplo, ¿qué tipo de materiales tengo que usar para que mi edificio sea sustentable? Bueno, buscar materiales que tengan bajo costo de producción y transporte. En la posible, cuando elijo un material, que tenga la máxima aislación térmica posible. Si tienen sellos y certificados medioambientales, mucho mejor, porque significa que esos materiales ya están reconocidos por instituciones como materiales, digamos, sustentables. Y que en su proceso de producción genere la mínima cantidad de residuos posible. Por ejemplo, bueno, algunos ejemplos que puse acá, hay miles, ¿no? Pero cables libres de anógenos, por ejemplo, en la parte eléctrica, las carpinterías que tengan ruptura de puente térmico para maximizar la aislación. Y siempre que sea posible, usar materiales locales. Yo siempre digo, si uno trae un mármol de Italia, es muy lindo, pero desde el punto de vista de la huella de carbono y el impacto de la sustentabilidad es muy alto, porque ese material hay que fabricarlo, extraerlo, subirlo a un barco. Ese barco tiene que navegar consumiendo un montón de combustible para llegar acá. Entonces, si puedo suplirlo con una mesada de mármol nacional, digamos, el impacto desde el punto de vista de la sustentabilidad es menor. Respecto a las condiciones ambientales, en los nuevos desarrollos, bueno, hoy en día todo el mundo está pensando siempre en lo que se llama diseño bioclimático, que significa tomar decisiones de diseño que tienen en cuenta la situación climática, ¿no? Como la orientación, el uso de parasoles, bueno, hay múltiples recursos, digamos, en el diseño, en la arquitectura, que te permiten hacer esto, ¿no? Después, aprovechar los recursos naturales disponibles siempre que sea posible, por ejemplo, proyectos que están cerca de grandes acuíferos, bueno, utilizar las aguas de ese acuífero para intercambiar calor con los sistemas de refrigeración o calefacción, es un recurso también que hoy en día se está aplicando cada vez más. El manejo del agua de lluvia como un recurso alternativo y también para reducir el impacto de lo que significa la construcción de un edificio, que cuando uno construye un edificio impermeabiliza el suelo, ¿no es cierto? Entonces, manejar esa agua de lluvia que ahora ya no tiene cómo filtrar y además después reutilizarla para bajar el consumo del agua potable, que es un agua procesada, digamos, es un criterio de sustentabilidad. Y también la construcción limpia, cuando nos referimos a la construcción limpia, nos referimos al proceso constructivo de la obra. Ustedes todos han hecho obras o se han hecho una casa y se dan cuenta de la cantidad de basura que se genera en una obra desde que se inicia hasta que se termina. Bueno, pensar en cómo reducir esa cantidad de residuos durante el proceso de construcción es una manera también de generar un proyecto sustentable. Además, sí, como está ocurriendo últimamente o cada vez más, que las ciudades se van consolidando y los nuevos proyectos ya no son en terrenos que eran baldíos, sino ocurren en zonas que están urbanizadas previamente y por ahí demolemos un edificio. Entonces, bueno, siempre un concepto muy importante es tratar de reciclar todos los materiales de las edificaciones preexistentes, de las demoliciones, y también estudiar, que esto además lo van exigiendo cada vez más los gobiernos, estudiar qué nivel de consumo preexistente de la infraestructura tenía el terreno y tratar de implantar un edificio manteniendo ese nivel de demanda de infraestructura y no incrementarla, porque eso es lo que lleva después a que empiezan los problemas, que no hay agua o no hay la suficiente tensión eléctrica o hay problemas con las cloracas.